Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a aprender a tejer una espectacular pulsera con chips de agatas de colores. Bienvenidos. Los materiales para la pulsera chips de agatas son una sarta de chips de agata multicolor de 90 centímetros y 2 metros nylon elástico. Lo primero que vamos a hacer es coger la sarta de agata y vamos a sacarle los chips para colocarlos en el nylon elástico. Primero vamos a hacer una tirita, más o menos de 18 centímetros, pero la idea es ir midiendo el ancho de la pulsera. Entonces nos vamos a ayudar con la aguja mostracillera y vamos a colocar las piedritas. Listo. Aquí ya tenemos la primer tirita que es la tirita que iría en la parte de arriba de la pulsera. Esa es la que calculamos más o menos como nos... Que puede ser de 18 centímetros o según el ancho de la muñeca. Entonces aquí vamos a hacer un nudito. Y aquí hacemos otro nudito. Y los metemos todos esos nuditos que hicimos entre las mismas piedritas para que ahí se vayan perdiendo. Ya tenemos la pulsera. Ahora cortamos. Y ya sobre esta vamos a comenzar a tejer el resto de las piedritas. Entonces vamos a escoger una piedrita. Abrimos bien. Pasamos el nylon y pasamos el nylon en medio de la piedrita. Pasamos el nylon. Ya en este extremo vamos a colocar el bitstope para que no nos pase todo el nylon. Y se detenga ahí. Entonces aquí vamos a colocar tres piedritas. La idea es que sean más o menos tres. Pero como ellas vienen muy pequeñitas entonces vamos calculando. Vamos calculando donde vamos a colocar otra vez el nylon. Como ya les voy a enseñar. Para que no nos vayan a quedar huequitos. Entonces más o menos cada tres piedritas. Vamos a hacer como una montañita. Y miramos. Por ejemplo aquí nos quedaría nos quedaría aquí estas tres. Esta fue la inicial que hicimos. Esta es la que estamos haciendo. Entonces la idea es como irlas tejiendo pero sin que nos queden espacios. ¿Sí? Entonces por ejemplo aquí ya vemos que aquí nos encaja bien. Entonces sobre esta negra es que vamos a pasar otra vez el nylon que estamos trabajando. Entonces sobre esta estiramos y vamos a pasar el nylon nuevamente. Entonces aquí otra vez vamos a colocar tres piedritas. Si las vemos muy pequeñas pues colocamos cuatro. como ellas vienen en formas irregulares vamos a encontrarnos con unas más grandes y otras más pequeñitas. Entonces la idea es mantener como la misma distancia. Entonces nuevamente vemos donde nos encajaría donde deberíamos colocar el hilo. yo creo que sobre esta de aquí yo creo que sobre esta de aquí entonces vuelvo y lo estiro estiro así y meto el nylon lo paso como ven como ven es una pulsera muy fácil de hacer es muy fácil y podemos darle todas las vueltas que queramos podemos hacerla de cinco vueltas de cuatro vueltas según el ancho que quieran la pulsera. Bueno aquí ya llevamos seis tiritas recuerden que empezamos con una tira del tamaño del grosor de la muñeca puede ser de 18 centímetros y sobre esa íbamos a tejer el resto de los chips de ágatas. Entonces aquí ya estamos con la última tira recordemos colocamos tres piedritas en todas las vueltas se hace lo mismo y cerramos como les voy a mostrar ahora todas las tiras que hemos hecho. Entonces aquí colocamos tres y vamos a ajustar donde nos vaya a quedar donde nos quede bien que no nos vayan a quedar huequitos entonces vemos que aquí nos quedan perfectas las piedritas entonces podemos colocarla o en la negrita o en esta agatada que sigue. Entonces aquí estiramos y vamos a pasar el nylon por aquí vemos que empata bien volvemos a colocar otras tres piedritas y ya estas son las últimas colocamos esta pulsera es muy linda la podemos hacer en el color que queramos yo decidí hacerla en este chip de agata multicolor pero la podemos hacer en turquesa en nonix en coral y todo entonces aquí ya vamos a unirlo con el otro extremo que nos hemos ayudado con el bitstopped para que no se nos vaya el nylon entonces como vemos nos sobra todavía un espacio podemos volver a enlazarla con otra agata o podemos ya cerrar aquí entonces yo creo que en este caso podemos hacer otro otra unión para que no nos vayan a quedar huequitos entonces vamos a pasarla por esta agata porque todavía nos falta un espaciocito entonces ya aquí si podemos unirla con el de acá entonces vamos a colocar otras otras tres y esta última ya se encuentra con el otro pedacito del nylon que les mencioné que es el que está sostenido con el bitstopped que es muy práctico se los recomiendo porque nos ayuda hartísimo sin necesidad de hacer nudos a sostener las piedritas sin que se nos vayan a salir entonces aquí lo quitamos y aquí ya podemos hacer el nudo el nudo final pueden hacer dos tres nuditos lo ideal es no colocarle pegante al nylon porque este se cristaliza y se se puede cuartear y se revienta aquí no se alcanza para hacer el otro nudo entonces así le hacemos varios nuditos y después lo que hacemos es esconder este nudo en las en los cristales en las piedras desde a una vez él se pierde el nudito cortamos el exceso del nylon y de esta forma nos queda esta linda pulsera con chips de agatas multicolor recuerden que pueden encontrar todos nuestros materiales en nuestra página de internet www.dariadascarly.net bueno amigos espero que les haya gustado el programa del día de hoy recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.dariadascarly.net no olviden que ya todos nuestros accesorios se encuentran en kits los cuales pueden comprarlos dándole click en el enlace en la parte de abajo de nuestros videos no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios chao chao no olviden que les haya gustado y no olviden que las